Armando Pulido, buena pelota para Vera, mejor el cruce defensivo, sin embargo Vera mete centro, remate, gol del Querétaro, gol del Querétaro, Diego Vera aprovecha la pelota, la deriva, mete el esférico al área, el Querétaro gana 1 por 0. Pues nuevamente una jugada en donde es Diego Vera el que tira la pelota a la espalda buscando a su compañero, nuevamente los centrales son un desorden en ese sector y bueno de primera no encuentra a su compañero Pulido pero después acompaña bien la jugada Vera y le queda después del pase preciso, hay un túnel por ahí, el pase es preciso. El equipo del Veracruz en la salida ya se dio evidentemente cuenta el Querétaro y por ello van a presionar en todas y complican la salida de los escualos cuando aquí el árbitro central Ricardo Arellano Nieves ha mencionado, ha silbado mejor dicho el final de los primeros 45 minutos con gol de Armando Pulido, el número 13 de el Querétaro. Los Gallos Blancos ganan 1 por 0, Mauricio Cuateconcín, te escuchamos con... Aguanta la pelota el Guamerú levantando servicio, remate de Enríquez, gol... El 2 a 0 para Querétaro, gran jugada de Marvin Piñón que apareció desde el medio campo, abrió por la banda derecha y después del servicio de García encontrando a Enríquez que en el segundo intento manda la pelota hacia el fondo y antes de cumplir los 10 minutos de esta segunda parte, Querétaro está ampliando la ventaja, ya le gana 2 por 0 a los tiburones. El centro era muy duro, muy complicado y a pesar de eso Enríquez intenta rematar, el esférico pega al defensor de Veracruz y le queda a modo para después resolver de excelente manera. La pega sobre Raúl Rico la pelota y le queda el balón nuevamente a Enríquez que define muy bien con su pierna izquierda, sigue siendo mejor Querétaro, Veracruz no despierta y bueno ya Querétaro tiene 2. Pablo para ejecutar el servicio hacia primer poste, cuidado, el balón le pegaba a Ripa, ¡Gol! El argentino Pablo Torres aprovecha un rebote dentro del área después de que el balón se estrella en Ripa, no la puede sujetar Romo y el argentino que estaba presto en el área se encuentra con el balón y la manda al fondo, Veracruz tiene vida todavía en el partido. Primero reclaman una mano, aquí la vamos a observar, vamos a ver si es real lo que pasa con Ripa, parece que sí, parece que sí, a pesar de que trata de esconderlo y después el arquero Romo lo estaba cazando gallinas, suelta el esférico, bien aprovechado por el jugador Pablo Torres, aquí vamos a ver la repetición, sí hay una mano por parte del jugador Querétaro y después el arquero no puede controlar la pelota y bueno pues tenemos partido Raúl, quedan todavía 15 minutos y veremos, veremos este Veracruz y en lo anímico con esa anotación puede regresar al encuentro. La gente empieza a apretar al árbitro pidiendo la finalización del partido pero todavía queda historia y ahora Orlando Pineda dejando la lateral para tratar de profundizar, saca buen servicio, gol! Otra vez Torres aparece en el área, jugada muy similar, servicio al área, se pierde la marca y Torres termina empujando la pelota y Veracruz que iba casi camino a una derrota está rescatando el juego en los últimos minutos y Patiño todavía les dice, tenemos tiempo para buscar la remontada Miguel González. Y la seña fue clara, tenemos todavía 5 minutos para intentar buscar el partido, muarca muy mal el equipo del Querétaro, se pierde Alfonso Ripa por completo, mira de las cosas curiosas, el error en el primer tanto fue de Ripa al intentar despejar con la mano dejando la pelota dentro del área chica y ahora es el que pierde la marca por completo, el central de Querétaro Ripa insisto una vez más perdiendo la marca de Pablo Gabriel Torres. Y a esperar que ahora sí manden un servicio al área por los compañeros que están esperando Stringel, levantando la pelota, cuidado el balón que no alcanza a ser rematado, llega Favela para rechazar pero el silbatazo final, 2 a 2, Querétaro y Veracruz. Gracias.